Personas que reclamaban que hacían una bandera de lucha tan importante en lo que se refiere a las libertades individuales, hoy día lo único que piden es que se les apliquen restricciones, que se salgan los militares a la calle. Fue la paradoja que utilizó a principios de abril en Tele13 para responder a las voces que pedían una cuarentena total. A tres meses de su renuncia y a días de que se presentara una acusación constitucional en su contra, Jaime Mañalich reapareció en un seminario de la Fundación Jaime Guzmán y esta vez, según publicó la tercera, habló derechamente de una dictadura sanitaria. Piensen en el 18 de octubre y hoy. Vamos para los nueve meses de un estado de excepción que es prácticamente idéntico a un estado de sitio. Nosotros en Chile hoy día estamos viviendo en una dictadura sanitaria. Medidas que según Mañalich en otros países se usan con fines políticos fue su sucesor en el cargo quien salió a responderle. Nosotros solo estamos cumpliendo las facultades sanitarias que están contenidas en la legislación vigente. Por lo tanto, esa frase obviamente que tiene que explicarla la persona que lo dijo. Pero no fue lo único que generó tensión. El exsecretario de Estado repasó los inicios de su gestión en la pandemia y reabrió una vieja herida con los alcaldes. Cuando fuimos a la atención primaria no había interés en colaborar de esto, menos los alcaldes. Le sugeriría al exministro Mañalich que en las próximas elecciones municipales se presente como candidato. Que sienta en carne propia lo que hacemos los municipios. Yo por lo menos no tengo recuerdo de lo que él dice. El exministro Mañalich miente. Es un mitómeno profesional. En su intervención Mañalich criticó también a la acusación constitucional. En su contra dijo que en su gestión se logró evitar un colapso del sistema de salud y que todo el mundo reconoce que en Chile se hizo extraordinariamente bien, a diferencia de Italia y España. Pareciera que no entiende cuál es el fondo de la acusación constitucional que fue presentada. Y es lamentable que mantenga la actitud soberbia que lo llevó a actuar de manera negligente. Se cometieron muchos errores durante la administración del exministro Mañalich. Pero una acusación constitucional me parece que es desviar toda la atención que hoy día se requiere que esté en el previsito y en la construcción de una nueva constitución. Desde la UDI piden que la Cámara declare inadmisible la acusación por estar fuera de plazo. Transcurrieron más de los tres meses desde que se tiene que rendir cuenta en la Cámara de Diputados de una acusación constitucional. Nueva polémica del exministro a 90 días de dejar su cargo.